Este viernes se confirmó el fallecimiento del popular creador de contenido, El Mincho, quien se encontraba en una unidad de cuidados intensivos en la capital Vallecaucana tras sufrir un paro respiratorio. Desde el día de ayer, jueves 2 de marzo, varios amigos, colegas y seguidores pedían oración por su pronta recuperación. En las últimas horas, los médicos le reportaron a sus familiares el lamentable deceso tras sufrir nuevamente un paro cardiorrespiratorio. El Mincho en su cuenta de Facebook contaba con más de 260.000 seguidores, mientras que en Instagram tenía casi 44.000. Sus contenidos eran de humor, los cuales compartía en ambas redes sociales, al igual que hacía parte el elenco de Kevin Voltro, donde se le vio en varios videos que a más de uno le sacó sonrisas. Su última publicación fue el pasado lunes 27 de febrero, donde compartió un video donde realizaba retos con dos amigos más. Tras la noticia, son muchos los mensajes de fortalezas para sus familiares, amigos, cercanos y colegas ante esta dura pérdida. El Mincho partió de este mundo, pero dejó un mensaje grande de lucha y perseverancia.